No sé si estáis muy informados sobre el mercado inmobiliario a nivel mundial, pero cuando se trata de vivir en ciudades como Nueva York y París, uno tiene que estar preparado para esto. Pasarte enganchado al teléfono y al ordenador, haciendo búsquedas interminables en sitios de internet varios y grupos de Facebook, recibiendo miles de tentativas de estafa que, a falta de experiencia y dominio de la lengua, sumado con la enorme presión de encontrar un lugar donde poder dormir, te aseguro que pueden ser de gran eficacia. Para finalmente acabar encontrando esto, un piso de 8 metros cuadrados con una ventanita que dejará pasar el mismo aire que un radiador de coche y la misma cantidad de luz que tu linterna del móvil con el dedo encima. Y todo esto por la maravillosamente desorbitante suma de 800 euros al mes, mínimo con gastos aparte. En las apps financieras, culturales y sociales a nivel mundial, el precio a pagar para tener acceso a todas las oportunidades que ofrecen es un alquiler muy caro. Y puedes hacer dos cosas en este caso, seguir el rebaño de ovejas y pagar el alquiler sin más, quejándote cada mes de lo caro que es. O, con un poco de creatividad, racionamiento y coraje, intentar buscar esas maneras para sacar provecho del espacio del que dispones. Esto es lo que he hecho yo durante estos tres años. Puedo decir con orgullo que he logrado financiar la totalidad del costo de mi apartamento en París, sin casi trabajar mientras sigo mis estudios. Ingenieros y ingenieras de vida, en este vídeo me gustaría abordar una faceta mía que nunca antes había presentado en este canal. Sí que es cierto que os había mencionado varias veces mi pasión por el emprendimiento y la inversión, pero nunca la había tratado con detalle de forma concreta y directa. Y con este vídeo pretendo precisamente eso, hacer una introducción a esta pasión mía y que este sea el primero de muchos que están por venir. Y veremos a lo largo de este vídeo cuál es el plan que diseñé, elaboré y ejecuté a lo largo de estos tres años que he estado viviendo en París para sacar el máximo provecho financiero del espacio que alquilé para vivir de mi apartamento. ¡Vamos allá! Antes de empezar, es importante conocer la diferencia entre dos conceptos, asset y liability. Estos dos términos evidentemente nacieron cuando la propiedad privada vio la luz, pero fue un autor americano, Robert Kiyosaki, quien con la redacción de este famoso libro, Padre Rico, Padre Pobre, los logró popularizar. Evidentemente, si eres experto en finanzas, este libro no te servirá para mucho, pero si estás empezando en este mundo o si quieres conocer los básicos, te lo recomiendo muy sinceramente. Un asset es un bien que tiene un valor productivo y que te genera dinero de forma activa o pasiva, es decir, que genera cash flow o flujo de dinero. Una liability es un bien que no genera valor productivo, sino que te cuesta dinero, que hace que tu cash flow vaya en sentido contrario. Para que me entendáis mejor, voy a poner un ejemplo muy simple. Una casa puede ser una liability o un asset. Si tú estás alquilando tu casa y cada mes estás gastando dinero en el alquiler, esa casa es una liability. Si es un bien inmobiliario en el que has invertido y tienes un inquilino que te paga cada mes, tu casa puede ser un asset. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un coche. Evidentemente, eso es cierto, porque cuando compramos un coche podemos pensar que solo hay gastos detrás, no solo con el valor del coche, sino también con el mantenimiento, la gasolina, el seguro del coche, etc. ¿Pero qué me dices de ese emprendedor que compra un Lamborghini como estrategia de marketing para promocionar sus productos de su e-commerce en Instagram? Por ejemplo, para promocionar sus productos en Instagram lo que hará es colgarlos al lado de su bólido, de su Lamborghini. Puede que algunos de sus clientes hayan sido atraídos por el coche y que hayan descubierto el producto gracias a él. El coche entonces pasa de ser una liability a un asset. Como podéis ver, la diferencia, esa barrera que delimita esos dos conceptos es maleable. Se desplaza de un lado a otro. Por eso es importante mantener bien claros estos dos conceptos, porque son la base, el fundamento de las finanzas personales. Pero además, seguramente me preguntaréis ¿por qué me estás contando todo esto, Adrià? Bien, porque en mi situación es importante tener claros estos dos conceptos, porque me gustaría explicaros cómo yo he hecho de mi liability de un piso estudiante, que para muchos o la gran mayoría de estudiantes es una simple liability, un gasto más. ¿Cómo lo he convertido en un asset implementando esas iniciativas creativas que me permiten financiarlo cada mes, incluso mantenerlo a gasto cero a lo largo del año? ¿Y cómo lo he hecho? Ahora mismo lo veremos. Una muy útil fuente de ingresos que he mantenido a lo largo de estos tres años que he estado viviendo en París es, incluso con la pandemia, Airbnb. Como ya sabéis muchos de vosotros, Airbnb es una plataforma digital donde tú puedes alquilar un espacio, un alojamiento local que pertenece a personas privadas. El principio es muy simple y a la vez genuino por su gran utilidad. Tú, como turista, te vas de vacaciones y buscas un sitio barato y céntrico donde dormir. Del otro lado, yo, como propietario, me voy de viaje por trabajo y dejo libre mi apartamento céntrico. Tengo dos opciones. La primera es dejarlo vacío y que se convierta en una simple y mera liability, que supongo un gasto mensual estúpido, a mi parecer. Y la segunda es convertirlo en un asset y que me produzca cash flow. Y es aquí donde Airbnb y su creador, Brian Chesky, muy genuinamente proponen una solución a este problema. Hay varios aspectos que tenéis que tener en cuenta antes de lanzaros como locos a colgar un anuncio. Primero de todo, es importante que si no sois los propietarios del espacio que queréis alquilar, que consigáis, que obtengáis un acuerdo por escrito con la firma de vuestro propietario que os permita hacer esa actividad. Desde el principio yo me encargué de mantener una magnífica relación de confianza con el propietario para demostrarle que yo era una persona íntegra, responsable y que trataría su alojamiento, su espacio, como si fuera el mío propio. Así que nunca, nunca, nunca tuvo problemas en brindarme toda su confianza para que yo pudiera ejecutar esa actividad con total libertad. Segundo, es muy importante tener en cuenta que se tienen que presentar impuestos a las autoridades locales. Muchos piensan que lo que se recibe en Airbnb está libre de impuestos. Bien, sí que es cierto que en cada transición hay un pequeño porcentaje que va directamente a las arcas de las autoridades financieras del país en el que se ejerce esa actividad, pero eso no te permite, no te libera de presentar en tu renda oficial todos esos impuestos, esa actividad que has generado a través de Airbnb. Así que para ahorrarte problemas estúpidos es muy importante presentar impuestos y hacer las cosas bien. Y tercero, es esencial que para tener éxito ofrezcas un excelente servicio. Lo importante es que trates a los inquilinos como a ti te gustaría que te tratasen en un hotel. No te preocupes, la otra persona sabe que no va a un hotel, pero le será de particular placer saber que va a un sitio que reúne los requisitos básicos, como por ejemplo que está limpio, que es accesible y sobre todo que haces el esfuerzo para hacer de su estancia una estancia inmejorable. Puede que por ejemplo ofreciendo un café, un pequeño desayuno, sábanas y toallas limpias y una comunicación ejemplar, que no cuesta nada. Cuando yo no estaba presente en el apartamento porque tenía que viajar, visitar a mi familia, ir a conferencias o gestionar otro tipo de proyectos en otros países, había empresas profesionales o personas de confianza que gestionaban tanto la limpieza como la entrega de llaves a mis invitados. Después, a lo largo del tiempo y haciendo varias reservaciones y manteniendo una muy buena nota, puedes obtener el estatuto de superhost. Es decir, creo que es al cabo de 10 reservaciones, manteniendo una nota de 4,8 sobre 5, que es muy, 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 muy alta, que uno puede beneficiar de este estatuto de superhost. De superhost, que solo, a ver, los privilegios son mínimos, pero entre otras cosas, para demostraroslo, Airbnb te ofrece la oportunidad de escoger entre dos regalos. Creo que es un llavero, un paraguas y este juego de cartas donde, bueno, te agradece todo el esfuerzo que haces. Elon Musk y Mark Cuban, puede que lo reconozcáis porque son grandes emprendedores reconocidos a nivel mundial, pero en su época ya eran, o al menos eso dicen las leyendas, reconocidos por sacar provecho de sus casas. ¿Cómo? Organizando grandes fiestas en las que hacían pagar entrada y consumición a sus invitados, sacando rentabilidad al espacio donde vivían. Y yo, inspirado por esta idea, me dije, ¿cómo puedo sacar yo también rentabilidad de mi apartamento? Y me pregunté, ¿por qué no instalas una buena pizarra en tu casa? Compras sillas plegables y una mesa y das clases de español, catalán, inglés, por grupos. Este es efectivamente el servicio que he estado ofreciendo aquí. A lo largo de estos años he tenido la gran suerte de recibir numerosos alumnos en mi apartamento que querían o que buscaban mejorar distintas lenguas extranjeras. Entre ellos he recibido grupos de tres personas, máximo, que pagaban cada uno 15 euros la hora, o si buscaban algo más personalizado, clases individuales, pagando 20 euros la hora. Estos primeros clientes los encontré en aplicaciones como SuperProf, que en su momento ofrecían oportunidad, pero ahora considero que es difícil hacerse un sitio entre tantos profesores que se dedican a eso y más con el confinamiento, con la pandemia que ha explotado masivamente. Pero si buscas un público concreto y buscas un Blue Ocean, es decir, un lugar donde poder encontrar oportunidades utilizando este argot de creación de empresas, lo que puedes hacer es publicar anuncios en Facebook. Facebook es una herramienta ideal si quieres buscar un tipo de público concreto y ofrecer tus servicios. ¿Cómo? Con los grupos, grupos de personas. Por ejemplo, tú te tienes que preguntar qué tipo de persona está buscando aprender, por ejemplo, el francés. Americanos que viven en Francia. Pues busquemos en Facebook Americanos en París. Entonces encontrarás grupos en los que tú puedes entrar, pedirse el aceptado y luego publicar tu anuncio de forma creativa y allí empezar a construir tu red de contactos. Evidentemente allí cuenta mucho en cómo tú presentas tu servicio, ya sea de forma creativa, utilizando de forma inteligente tu historia, tu narrativa, etc. Esta es una manera de capitalizar, rentabilizar, no sólo tu apartamento, sino también tu conocimiento, tu dominio de un aprendizaje concreto. En vez de colgar unos bonitos cuadros, decidí, por ejemplo, sacar provecho de esa bonita pared, de este bonito rincón, para hacer clases especializadas, muy, muy, muy individualizadas. Y evidentemente no es tan simple como sólo dar clases así. Yo ofrezco, por ejemplo, un seguimiento exhaustivo. Hago mis propias hojas de ejercicios que repartiré a los estudiantes. Ofrezco fotocopias que luego después corregiré de forma semanal y después redactaré exámenes que enviaré a mis alumnos y que evidentemente corregiré y juntos intentaremos mejorar para así que ellos vean que me comprometo para su éxito y que hago lo posible para que saquen los mejores resultados y que progresen en eso que ellos quieren aprender. Yo tengo la suerte, o puede que no tan suerte, porque me la he trabajado, de recibir cada mes una cantidad que oscila entre los 600 y 650 euros que recibo de entidades, tanto públicas como privadas, que deciden financiar mis estudios. Solo a cambio de que saque excelentes resultados. Estas son becas que yo mismo he ido a buscar con mi propia iniciativa. Nadie me las ha regalado. Por eso digo que no es tanta suerte. También hay mucho trabajo detrás y un ejercicio de convencer a la otra persona de que yo soy un proyecto en el que se tiene que invertir, que yo puedo aportar algo en esta sociedad y que yo, entre comillas, soy un alumno brillante y que lo demuestro con mis resultados académicos. No solo veo este apartamento como una inversión a corto plazo, temporal. Cuando lo escogí, me di cuenta que tenía potencial para ser un buen estudio de YouTube. Tenía muchísima luz, era blanco, tenía vistas en la catedral de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Yo aún no he pedido entrar en este programa de monetización de YouTube, aún no me interesa. Así que aún no he podido sacar rentabilidad a este programa. Pero sí que es cierto que espero con el tiempo que pueda ser así. Además, no solo es una inversión en productividad, porque es luminoso, es abierto, es claro, me permite trabajar de forma más productiva y mantener mis ideas y mi mente clara, sino que también puede potenciar mi éxito en YouTube. Porque me permite ofreceros un espacio bonito, un espacio luminoso con el que hago estos vídeos que, a mi parecer, pueden llegar a ser estéticamente agradables. Es como lo que hablábamos del Lamborghini anteriormente. Es difícil de medir, porque no sabes cuánta gente ha decidido seguir el canal por el espacio o la manera en cómo presento y grabo mis vídeos. Pero es un otro aspecto a tener en cuenta. La mente estándar del estudiante, ese estudiante, entre comillas, ordinario, sin mente de emprendedor, que va a seguir el rebaño, es, voy a intentar alquilar un apartamento que cumpla esos requisitos básicos, pero que me permita ahorrar dinero. Es decir, vamos a intentar hacer la menor inversión posible. Pero, el mindset que yo decidí adoptar desde el inicio fue, ¿por qué, Adrián, no tomas el riesgo de invertir un poco más, en un espacio más grande, luminoso, agradable, para después tener la oportunidad de implementar esas iniciativas creativas que te permitirán sacarle rendimiento? Es un win-win, si te fijas bien, porque no solo vives en un mejor espacio, sino que hay la posibilidad de que ganes dinero, perdón, que cubras todos los gastos, o que incluso ganes dinero a largo plazo, en este caso, con YouTube. Así que, como último consejo o aprendizaje que podemos sacar del vídeo de hoy, es que, si tenéis dinero y podéis invertirlo de forma inteligente, no dudéis en hacerlo, siempre y cuando sea una inversión calculada y detrás haya un plan organizado, planificado, de forma inteligente. Que no sea ninguna inversión así a lo tonto. Con un poco de creatividad, de esfuerzo, de planificación, y como siempre, con una pequeñita dosis de riesgo, puedes obtener los mismos resultados, y quién sabe, incluso mejores. Lo importante es estar en una incesable búsqueda de métodos para financiar tu vida, tus estudios, y la creación de nuevas oportunidades. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ingenieros e ingenieras de vida, espero de todo corazón que os haya gustado y que le hayáis encontrado utilidad. Que vosotros mismos formuléis vuestros aprendizajes que podáis después aplicar de forma práctica en vuestra vida, en vuestros nuevos proyectos, oportunidades, riesgos, inversiones. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle like. Sería la mejor manera de agradecerme este tiempo que dedico en la creación de este contenido, que siempre intento que sea dinámico, conciso, preciso, pero que sobre todo, que os ayude a mejorar, a implementarlo en vuestras vidas. Y finalmente, si no os queréis perder ningún otro tipo de este vídeo de emprendimiento e inversiones, que habrá muchos próximamente en el canal, no dudéis en suscribiros y en darle a la campanita. Y finalmente, por favor, hacedme saber en los comentarios qué os ha parecido, cuáles han sido los mejores aprendizajes, esos que más han resonado con vuestra situación, cómo hubierais tomado el riesgo vosotros, cómo hubierais hecho la inversión, cómo hubierais implementado las iniciativas creativas, cómo hubierais estructurado este plan de inversión. No dudéis, de hecho, en dejarlo en los comentarios, os estaré leyendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Un besazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!